Cosa que no se vaya a borrar ni nada Pon una pero mirando para acá Porque tú te pones de espalda para la foto Eso, sí Esa ramita está molestando Sí De ahí Yo he quedado un cierre todavía de la De el carcado Yo compré Unas linzas para volver a poner el trazado Allá, para que se vea La cuadrícula Eso, te voy a sacar una así Para que se vea Así como queda, así es como queda Ponte Gabriel nomás ¿Y la pala? ¿No hay pala? Ahí está la pala Lo hacemos con la pala, ¿no? Hay que tocarla acá abajo, ¿no? Saca un poquito de hoja Y se vea que no está vacía la pala Y yo creo que es como la idea Como que está cerrada Que se está así He encontrado un mortero Una de las crambas que he encontrado Sí Échale más hortigas Está bien ahí o lo he hecho más que rápido Está pesado Ahí, si es para que se vea Como que está bien ¿Arriba de la ojo? Sí Sí, arriba de la cuadrícula Llega no Chac Chac Ok Esto va a parecer la de allá Que va a estar cerrando Chac Ya Ahí está Ahí está